Déjeme llorar Porque estoy herido ¿Quién en este mundo ha llorado nunca? Por algún motivo Déjeme llorar Como llora un niño Cuando le han robado El lindo juguete que más ha querido ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Y le habló al oído Para convencela Y ella se entregó Por algún motivo Ándale ¿Quién me la robó? No sabría decirlo No sabría decirlo Déjeme llorar Déjeme llorar Déjeme arrancarme Mi mejor cariño 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 Mi mejor cariño